Septiembre, un mes repleto de estrenos importantes, el regreso de algunas sagas queridas, juegos con Xbox Game Pass y un poco del pasado con mayor definición. Todos estos son los principales lanzamientos para Xbox One y Xbox Series. Lake será el primer juego en estrenarse el 1 de septiembre, una mezcla entre una experiencia narrativa y la entrega de paquetes por correo. El 2 de septiembre, Juoni nos teletransportará a un mundo extraño habitado solo por seres sobrenaturales y la única manera de sobrevivir será jugándolas de escondidas. Sí, lo que jugabas de chico, solo que ahora perder significará ser castigado con algo peor que la muerte. Ese mismo día, finalmente llegará, surge un Simulator 2. El simulador de cirugías basado en físicas también será una experiencia que podremos jugar con amigos para que no seas el único y responsable. También llegará a Xbox Game Pass como un estreno de día 1. Bus Simulator 21 llegará el 7 de septiembre y eso ya te lo dijimos en un resumen. Un simulador para que estés al volante de varios colectivos y hagas los recorridos a lo largo de varias zonas de la ciudad. Pero eso no es todo. El 7 de septiembre también se viene la décima entrega de WRC, el juego oficial del campeonato mundial de rally. Hay que aclarar que esta es la fecha americana. En Europa se estrena unos 5 días antes. Sonic Colors Ultimate Edition también acompaña este lanzamiento. Una remasterización del juego que debutó con las consolas de Nintendo hace como una década, donde el erizo favorito de todos lucha contra la opresión del Dr. Eggman en un parque interestelar. El 9 de septiembre también hay otro trío de estrenos. BloodRayne Betrayal, una remasterización del juego hack and slash en 2D que salió en 2011, con gráficos mejorados, mejores mecánicas y un redoblaje. También tenemos otra remaster en esta fecha. ¿Cuántas más hay? Toy Soldiers HD llegaría ese mismo día. Una versión mejorada del clásico Tower Defense y juego de estrategia en tiempo real con los soldaditos de Toy Story. Eh, no, esperen. No son esos, pero ya se dan la idea de que es una guerra de juguetes, básicamente. Otro estreno para Game Pass llegará ese día, Dirtful Escape, donde un músico bajo la impresión de todo el mundo, decide hacer un escape mental a un mundo que quizás nos dé la idea de cómo es la mente de una estrella de rock. Un juego que toma inspiraciones de artistas como David Bowie, Bob Dylan, así como de Stanley Kubrick, Wes Anderson y Steven Spielberg. El 10 de septiembre es un día particular en los videojuegos. La cosa viene así. Square Enix dijo, Life is Strange True Colors sale ese día. Es mi día de que la gente vea los traumas y poderes de la protagonista. Bandai Namco pensó, yo también. Voy a lanzar mi JRPG barra RPG barra juego de rol Tales of Aris ese mismo día. A 2K le gustan las microtransacciones y pensó que NBA 2K22 ese día estaría perfecto. Lost in Random tiró los dados de las cartas y terminó por coincidencia ese día. Y así seguidores, es como se definen las fechas de lanzamiento. Ahora hablemos de Xbox Game Pass. ¿En serio Alex? Tres juegos, tres días consecutivos. Pero si se retrasa alguno, no nos mires a nosotros. El 15 de septiembre, el juego de acción y plataformas en 2D, Flimson Crimson estará listo para salir. Después de su retraso desde agosto, Skatebeard llegará el 16 de septiembre para demostrarnos que los pájaros pueden hacer skate y que este guión no sabe ni cómo describir el juego. Gabox se borró de esta parte como los protagonistas de Aragami 2, que llega el 17 de septiembre. Un juego de acción y sigilo donde Lins se venga de Taringa. Por Dios, Gabox, tomate un descanso de la Gamescom. No se puede seguir con este guión. Tales of Iron, una aventura de rol, llegará el 17 de septiembre. La guerra por el trono de las ratas, los animales no quieren pagar las cosas, se decide en este juego. World War Z Aftermatch, la nueva edición del conocido shooter cooperativo, llegará el 21 de septiembre. Una aclaración importante. Esta edición, además de contener nuevos mapas, el modo en primera persona y otras novedades, es una edición de pago aparte. Quienes tengan el juego base o la edición GOTY, deberán esperar hasta el 19 de septiembre para comprar la upgrade que actualizará su edición. Eso tenemos entendido. Por favor, esperen más detalles. Diablo 2 Resurrected aterriza el 23 de septiembre. La remaster del clásico juego de rol que hace 20 años tenía a todos enganchados en un ciber, o en tu casa si tenías PC en ese entonces. Sable también debutará ese mismo día, el 23 de septiembre, y también es un estreno de Game Pass de día 1. Un juego de exploración y mundo abierto donde se le da la prioridad a los puzzles, el descubrimiento y no otros elementos. No hay combates o una historia establecida. Todo depende de vos. El que sí está cargado de historia, personajes, mucha acción y drama es Lost Judgment. Secuela del juego que hace unos meses llegó a Xbox Series. Solo que en esta oportunidad lo veremos tanto en Xbox One como en Xbox Series. Podríamos hacer un extenso adelanto de este juego, pero sabemos que se van a pasar de rosca con el guión, y mitad del video sería eso. Se espera para el 24 de septiembre. Como aviso rápido, el 27 de septiembre se lanzará FIFA 22 Ultimate Edition, aunque el lanzamiento formal del juego será en octubre. Lemis Gate para el 28 de septiembre y como estreno de día 1 de Xbox Game Pass. Será un FPS totalmente multijugador y mezclaría los bucles en el tiempo con las acciones cortas como si fuera un juego de estrategia. Suena interesante, pero habrá que ver cómo se aplica todo esto. Chernobylite también hace su debut ese día en consolas. También es un FPS. ¡Qué coincidencia! Solo que en este caso es una experiencia más de supervivencia, terror psicológico y la búsqueda de preguntas que no sabremos si tendrán respuesta. Todo esto en Chernobyl. Insurgency Sandstorm finalmente dará un salto a consolas el 29 de septiembre. Un FPS donde el realismo es la clave y podés morir así no más. Tengan en cuenta que es un juego solamente online. Astria Shending para el 30 de septiembre. Sería otro de los estrenos de Xbox Game Pass de día 1. Un JRPG en 2D que tiene detrás a algunos ex empleados de Square Enix, como el guionista del remake de Final Fantasy VII. Hot Wheels Unleashed llegará en el último día del mes. Este juego de carreras quizás viene a ser todo lo que los fans de los coches de juguete quieren. Una mezcla entre vehículos reconocidos de la marca, coches reales, algo de fanservice con vehículos sacados de Hollywood, editor de pistas y más. Melty Blood, Tag Lumina, el juego de luchas en 2D, es una especie de reinicio de la saga misma. Es el tercer juego en debutar el mismo día. ¿Algún fan que nos pueda explicar la historia y demás? Nos perdimos acá. Y On Drive, el juego de acción y plataformas en una Barcelona Cyberpunk sin Messi, llegará el 30 de septiembre por igual. Y por último, Robelorx, un roguelike de fantasía oscura en el que encarnás al mismo diablo. ¿Eso significa que podremos hacer trampa? Hasta aquí hemos llegado por ahora, pero no te quedes ahí, porque septiembre tendrá más juegos y estaremos atentos a eso. Soy Alex y nos vemos en la próxima.